Según no me leí tú, está el Bicaca Bicet Para empezar, te vengo a cantar El nuevo meneadito que te pasa nada más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que sea tan caliente El meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo No soy pequeño, pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorditas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Sacate es un chico, te pusiste a bailar Bailate es un ritmo que te gustó Se llamaba el meneadito, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no eras el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, no querrán bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo meneadito, mami, es pa' gozar el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Todos los bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gustan las changas que le quitan la pereza El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan Sin parar en Panamá Las tierras desampagosas Son pa' gozar de Venezuela Le gustan porque quieren bailar Aquí está Gabi que te viene a cantar el meneadito, el meneadito El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico Y le canto al Venezuela No importa quién cante este disco Esto se pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro que tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby, te muevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu cuerpo con ritmo sin pararte Izquierda a derecha si tú quieres gozar Derecha a izquierda si tú quieres bailar El meneadito pone a todos a saltar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar Es meneadito, es meneadito, es meneadito, es meneadito, es meneadito